Ahí está Daniel La Chita Ludueña, Leo Yalpando, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto, aquí estamos con Abraham Guerrero y con Gilberto Palafox para platicar de este nuevo refuerzo de los Pumas de La Chita Ludueña, esta entrevista que te concedió Leo Yalpando, y para platicar de la derrota el día de hoy de los universitarios. ¿Cómo estás, Leo? Así es, ¿qué tal, Juan Carlos, Abraham, Gilberto? Pues sí, la verdad que ha sido un partido en el que se estuvo a dos tiempos normal los estatutos normales de los partidos, en donde el equipo de los Pumas estaría cayendo uno por cero contra el Atlante, ahí vía penal estaría encontrando el tanto de la victoria, el conjunto distante, pero sí con un planteamiento diferente, un primer tiempo en donde José Luis Trejo empieza a utilizar a un once inicial, a una base en la que él está más estructurado, con una línea de cinco en el fondo, estaría utilizando en la contención tanto a Romagnoli como a Cabrera, y adelantito de ellos, entre la contención y los delanteros, el creativo evidentemente será el dueño para dejar a Dante y Martín Bravo en la parte ofensiva. Así es como arrancó, ya en el segundo tiempo haría varias modificaciones, dándole juego a varios de los jóvenes que están en esta pretemporada con el equipo de los Pumas, y tratando de salir, estamos a la espera de poder platicar con José Luis después de lo que ha sido este partido, pero parece, por las caras, como se vio al final de este encuentro, que no preocupa tanto el resultado, lo que sí es el accionar en donde están buscando esa movilidad, y sobre todo quitar un poco las dudas del tema de la edad, de los refuerzos que han estado ahora con el conjunto universitario, y darle esta mística que tanto ha buscado. Esa creo que es la principal duda, Leo, de la afición de los Pumas, ¿a qué va a jugar este equipo con estos hombres que trajo José Luis Trejo? Porque tampoco es un técnico que en el último torneo haya mostrado algo espectacular. Sí, la verdad es que ha sido modificaciones, y después de lo realizado con el equipo de Pachuca, pues evidentemente renovarse, tendrá que ser un poco el heredero de José Luis Trejo, que conoce y que ha trabajado en diferentes formaciones, durante la temporada veíamos líneas de cinco, líneas de cuatro, pero nunca se vio un estilo, una forma cómoda. Ahora parece que Leandro, en ese sentido, y Ludoña serán esos jugadores que le puedan dar la creatividad, y no tanto el desgaste físico, que lo tendrá José Romagnoli, o el mismo David Cabrera para la recuperación de los balones, y poder tener ese vínculo entre la contención y la delantera, que mucho le faltó en el torneo anterior, y que por ahí se va a basar el esquema de José Luis Trejo en esta ocasión, evidentemente Cortés por la derecha, y un hombre que tendrá que buscar por izquierda, que todo apunta, que será Luis Fuentes, en dado caso que no pueda llegar, lo de Diego Lagos, que es uno de los refuerzos de allá de Argentina, que aún está en veremos, se espera que este fin de semana ya se pueda tener, por lo menos a Ismael Sosa, que ha tenido una problemática con el tema de la visa laboral, que tuvo que viajar a Argentina, para poder sinigitar ese tema, y que se espera llegue en los próximos días. ¿Cómo te va mi querido Leo? Te saluda Gilberto Palafox. Oye, te iba a comentar, ¿cómo ves el ambiente entre los chavos? Principalmente tú que vas muy seguido a Pumas, porque es evidente que la universidad va a jugar con muchísimos extranjeros, además de las cinco plazas de extranjeros, pues tiene a naturalizados, como Verón, como el mismo Ludueña, en fin, me parece que los jóvenes también, Leandro Augusto también, van a tener pocas oportunidades, estamos hablando de siete, ocho extranjeros. Mira, no sé qué tanto vaya a pesar el tema de los refuerzos de los extranjeros, teniendo en cuenta que José Luis Trejo sí ha trabajado con un grupo de cinco jugadores, sobre todo de las fuerzas básicas, que han sido los que le han llenado el ojo por ahí, el tema de Ramírez, Carlos, que ha sido el que más ha estado cercano, que ya lo debutaron el torneo anterior en la parte ofensiva, pero todo apunta a que es un trabajo en el cual los de experiencia, hablando de Ludueña, lo mismo de Leandro, lo mismo Dante, que han estado ya regresando a esta institución, los dos últimos, pues apoyen más a estos jugadores, todo apunta a que sí habrá espacio, todo depende también del tema de los resultados, porque hoy no parece haber tanta presión, parece que se ha dado vuelta a la página después del fracaso que fue el torneo anterior, se nota un ambiente muy tranquilo, al seno del equipo, con un trabajo físico muy intenso, muy diferente a lo que fueron los últimos dos, tres torneos de este equipo, pero que todo dependerá de los primeros dos, tres resultados que tengan en el torneo. Muchas gracias Leo por la información, nada más, si puedes aconsejarle a Mario Trejo o a José Luis, de nuestra parte que vemos el fútbol argentino, si no pueden traer a Diego Lagos, no pasa absolutamente nada. Un abrazo Leo, gracias.